Continuados, amigos de Reacción en Cadena. Luis, ¿qué les hiciste a los atlantistas? ¿Por qué? Están muy enojaditos, ¿no? Y eso que traes el saco del Atlante. Mira, qué buena combinación. Estoy terminando de hacer cuentas, sumando, que es un trabajo que tendría que hacer el área de comunicación y marketing, más que comportarse como barras bravas hacia los periodistas. Hacer el trabajo, ayudar a Emilio Escalante cómo encontrar que vayan los aficionados al Estadio Azteca. No solo es la final de ayer. Ayer se cuelgan y emborrachados por el tema de que estén en una final y que se sienten, ¿quién lo iba a decir? El Real Madrid, otra vez, 15-22. Pues tristemente, aquí les tengo un ejercicio. El Atlante, y lo puedo confirmar, le abandonó su afición. No hay el trabajo de marketing, de cómo acercar, de cómo darle una experiencia al aficionado. Ojo al dato, no me salgan con el tema de que la clásica, es que no jugamos los días que el atlantismo está acostumbrado. Datos. Jornada 1, domingo 14 de enero, 4 de la tarde, contra Celaya, apenas 2,838 aficionados. Jornada 4, fue jueves 25, 7 de la noche, contra Alebrijes, 1,319 aficionados. Jornada 6, domingo 18 de febrero, 12 de el día, frente a Cimarrones, apenas 2,288 aficionados. Jornada 9, martes 5 de marzo, 7 de la noche, 1,647 aficionados. Jornada 11, martes 19 de marzo, frente a Mineros, 1,716 aficionados. Jornada 12, domingo 24 de marzo, 12 del día, frente a Morelia, domingo, apenas 3,080 aficionados. Y terminó la temporada regular, jueves 11 de abril, 7 de la noche, contra Correcaminos, 23,000 aficionados. Estos datos, que los barrabrabas digan que no, son datos que entrega el club al comisario. Son datos que el club entrega al comisario y a la federación de cuántos aficionados ingresan. Estos son datos salidos del club hacia la federación y la liga. En temporada regular, Aplante tuvo un aforo de 15,196 aficionados. Ni medio estadio en toda la temporada logró llegar. En la temporada regular. ¿Cuántos de final, liguilla? Domingo, domingo 28 de mayo, contra Cancún. Domingo 5 de la tarde, apenas 5,010 aficionados. Semifinal contra Tapatío, apenas el domingo, termino, datos, contra Tapatío, apenas 6,892 aficionados. Y el tema que reventó ayer y la claqué de Emilio Escalante, que se me fueron ahí encima, 9,467 aficionados en una final. Podrán decir que hubo tráfico, que llovió, hay eventos, muchos eventos en nuestra ciudad, ¿no? Y entonces, si fuera por el tráfico, por la lluvia, no hubiera auditorios nacionales, no hubiera Lunarios, no hubiera Teatro Metropolitan, no hubiera Arena Ciudad de México. Entonces, no mientan y no lo hagan bien, porque Derrick Emilio Escalante los invite a su palco, a tomar vodka. Cosaco, por cierto, su patrocinador. Oye, pero entonces, pues no es que, no es que los haya abandonado la afición del Atlante ayer, es que, pues no ha estado. No ha estado. Otra vez. Ahora, también es una realidad que yo no culpo a la afición del Atlante, yo culpo más bien a esta situación que ha pasado ya con el tema ascenso y descenso. De acuerdo. Sí, porque deportivamente de Atlante no puede haber ninguna queja, ¿no? Cuando he estado en cinco de las siete finales. Ocho finales. O sea, no. Hay un desencanto natural, ¿no? ¿De qué me sirve? Y no por el equipo, sino por lo que no puede. La expansión si no me da nada. ¿Y para qué sirve? ¿No? ¿Para qué? Sí, eso es lo que yo creo. Pero fíjate que lo más raro de todo y es en serio, sin apasionamiento, sin fobias, Emilio Escalante, sin filias, aunque mandes mensajes. Yo, ¿qué te tengo que superar, Emilio Escalante? Al contrario, reconozco que eres un empresario que he invertido en el fútbol. Ya lo demás y mexicanos contra la corrupción te investigó por el tema de las asignaciones directas o no directas de tus vacunas es otro tema. Reconozco que eres un empresario que le invirtió al fútbol y que fue timado primero en Querétaro y aquí se te dio ventaja. Pero yo no tengo nada que superarte, yo no te fui a pedir trabajo, yo no soy chayotero como otros, entonces estás hablando con un periodista completamente diferente. El gran tema es que tristemente esto lo pasan los demás equipos y hay equipos que traen mejor promedio bajo las mismas circunstancias. No vamos a poner a Tapatío que Tapatío es un modelo muy diferente, a Mauri lo sabe, metió apenas tres mil aficionados y por eso decidieron cerremos la cortina, ¿no? O sea, no vamos a gastar en operación de abrir el Acron, vámonos, ¿no? Pero hay otros equipos con menor presupuesto, con equipos que no compitan como el de Emilio Escalante para campeonar que tienen mejores entradas, jugando en días también complejos como martes, miércoles o jueves. Algo tiene que hacer Atlante, ¿no? No se tiene que enojar con los que esclarecemos la verdad, tienen que ponerse a trabajar, a ver cómo llevan gente a su estadio. ¿Qué tema, Luis? ¿Qué tema? Vamos con Jesús May para el reporte, ¿no? del partido. Sí. Vamos. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Reacción en Cadena? Qué placer saludarlos, Jesús May de este lado, haciéndolo con muchísimo gusto para platicar acerca de lo que vivimos en el primer partido de la gran final de la Liga de Expansión MX, donde el Atlante aprovecha su localía para derrotar contundentemente dos goles a cero a los Leones Negros de la UDG, un partido donde el cuadro de los potros fue ampliamente superior, la verdad es que dominó prácticamente todo el partido, por ahí el conjunto tapateó, tuvo algunas oportunidades, pero nada que lograr inquietar completamente al equipo local, anotaciones por parte de Rafael Durán y de Edson, partida a gran momento, el del atacante de los potros de Durán, que está teniendo una gran liguilla, que vuelve a anotar gol con el conjunto de los potros y atención también con el golazo que termina consiguiendo partida, porque podría ser fundamental en la decisión de este campeonato de la categoría de plata del fútbol mexicano, termina anotando este golazo en el tiempo de compensación de la segunda parte, con lo cual el Atlante pues se va con una cómoda ventaja a lo que será el partido de vuelta allá en el Estadio Jalisco el próximo domingo, así que es un marcador de dos goles a cero, que sí, podría ser engañoso como muchos dicen en el fútbol, pero que es una ventaja sumamente importante para el Atlante, el conjunto de la UDG no tuvo realmente una propuesta ofensiva, apostó por cederle la iniciativa al Atlante apostando por el contragolpe, tuvo por ahí dos oportunidades, una fue desaprovechada por Jesús Enestrosa y una más fue bien sacada por el portero del Atlante, Humberto El Gancito Hernández, así que termina ganando el equipo de los potros dos goles a cero. Respecto a esta situación, Daniel Elborita Alcántara, entrenador del equipo de los potros, se va feliz, contento con su equipo, pero sabe que necesitan tener tranquilidad porque aún queda mucho partido y lo mismo piensa Alfonso Sosa, el entrenador de Leones Negros, que a pesar de que se va triste porque nada le salió a su equipo, sabe que no es un resultado imposible y tratarán de buscar la remontada allá en el Estadio Jalisco. Me deja muy contento porque se ve el equipo que tiene un hambre y tiene unas ganas de trascender, tienen la mentalidad que tenemos otra oportunidad de quedar campeones, pero todavía no lo somos. Entonces, aquí ha dado un partido y estamos con esa mentalidad y con ese compromiso entre toda la directiva, cuerpo técnico, staff que hace lindo esta institución. Pues no hay marcador cómodo, no hay marcador tampoco imposible. Evidentemente, tenemos que mejorar en relación a lo que hicimos el día de hoy, sobre todo con la pelota. Depende de cómo enfrentemos el compromiso el partido de vuelta y no es imposible, no lo veo que no tengamos opción alguna. El equipo local se maneja bastante bien. Escuchamos las declaraciones de dos futbolistas líderes en esta institución de los potros. Hablamos de Cristian del Jovi Bermúdez y también del Gancito Hernández. Creo que hemos tenido una racha de muy buenos partidos que no hemos perdido. Entonces, creo que ahí por sí solo genera una ilusión, pero no nos debe generar exceso de confianza, sino estar alerta porque va a ser un partido muy intenso con mucha adrenalina, ellos están con su gente, ellos van a empujar. ¿Pero qué significaría para ti levantar el título allá en el Estadio Jalisco? No, bueno, la verdad no sabría qué se siente, qué se va a sentir. Todavía no lo tengo en las manos, todavía no lo tenemos en las manos. Vamos a enfrentar un partido difícil, un partido complicado. Hay que trabajarlo con mucha humildad, con mucho esfuerzo y vamos a hacer todo lo posible para traernos ese triunfo. Por otro lado, compañeros, cuando terminó el partido afuera del Estadio de la Ciudad de los Deportes, tuve la oportunidad de platicar con el señor Emilio Escalante, el propietario del Atlante, que habla de una situación que ha generado demasiada polémica en las últimas semanas. La unión de la Liga de Expansión MX con algunos equipos de la Sub-23 de la Liga MX. Este tema que es muy polémico y que todavía, dice el señor Escalante, falta demasiado por organizar, falta demasiado por platicarse, pero manda un mensaje contundente diciendo que antes de que se preocupen por hacer otras ligas, pues que se ocupen por el bien de la Liga de Expansión MX. Así que escuchemos qué fue lo que dijo don Emilio Escalante respecto a esta situación. El próximo domingo entonces se definirá todo en el Estadio Jalisco. Atlante con una cómoda ventaja de dos goles en contra de Leones Negros, pero la UDG tendrá el apoyo de su afición, estarás jugando en su casa y buscará la remontada porque allá en el Estadio Jalisco estaremos conociendo al campeón de esta clausura 2024 de la Liga de Expansión MX. Hasta la próxima.